lo más alto vamos a ver no que no el relojos hijo y estoy grabando aquí estamos más para que vean el caralac ojo a ver los voy a grabar a ver quién echa el chido a ver vamos a verlos arre a ver a ver Oscar aviéntate este Oscar vamos a ver saludos a ver chingazo madre chingazo 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 madre ahí va ahí va hasta ahorita mira ya brincaron la primera todo bien con el buen Hugo vamos a celebrar el 20 de noviembre que no se pase que no se pase verdad y como lo vamos a celebrar con un buen tequila tequila tapatío y tequila 8 con este perfecto para que salga bien en el video ahí va ahí cabrón ahí cabrón la última los que no conocen esta cabalgata no conocen aranda el lado es aranda el lado es aranda ande ahí estamos a la orden cualquier cosa que en una nieve vayan hasta allá un perrón como diario por eso no me voy de aquí discúlpame por lo que te voy a decir pero te has tomado un vino? si me he echado un vino hasta dos hasta dos minutos la gente de aquí es muy borracha bueno somos bueno es pues somos alegres como que alegres la diferencia